El comercio. El comercio, una sombrerería, estaba en la esquina del parque. En aquel momento, el dueño decía algo en voz baja al muchacho encargado de llevar las compras a los clientes. Este lo escuchaba mientras daba los últimos escobazos en la parte del piso donde el declive era más pronunciado, a fin de que las aguas, en caso de limpieza general, pudieran ir al patinillo interior. Para mayor comodidad de la clientela bastante distinguida que frecuentaba el comercio, el dueño que había instalado un gran espejo ovalado y al lado del espejo una repisa donde descansaba un enorme peine de plata. A veces, algún rostro pegaba descuidadamente su nariz al cristal del escaparate. Pero el diligente muchacho salía enseguida con un gran trozo de franela y pulía una y otra vez aquella empañada parte del cristal. Además del dueño, había dos dependientes, pues era exclusivamente comercio de sombreros de señora. En diez años de servicio en la casa, la empleada A había dejado de asistir un día al trabajo, pero la empleada B, que jamás sufrió un accidente parecido, la sustituyó con tanta diligencia que la venta acostumbrada no disminuyó en modo alguno. Era ya las once de la mañana cuando una señora, ataviada con suma elegancia, atravesó el parque, subió a la acera y entró en el comercio. La empleada A salió a recibirla con su acostumbrada gentileza, mientras la empleada B, la que jamás faltara al trabajo, con su flotante caminar, se interpuso un instante entre las dos para perderse, al fin, por la galería que llevaba al almacén. Entretanto, la señora retocaba sus cabellos con el gran peine de plata y enseguida ofrecía su bella cabeza a la empleada A, para que ésta le colocase el modelo solicitado. Un poco más allá, el dueño se metía un dedo en la nariz, aprovechando que el cuerpo de la empleada B, que ya venía del almacén con dos grandes cajas de sombreros, impedía que la señora pudiese descubrirlo. Pero la señora, ya pagado el importe del sombrero elegido, se alejaba hacia la calle mientras la empleada A, recogiendo los billetes de banco, se cruzaba en el centro del comercio con la empleada B, que volvía al almacén con las dos cajas de sombreros. Virgilio Piñera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!